Los candidatos a la presidencia de Argentina, Mauricio Macri por el Frente Cambiemos y Daniel Scioli por el Frente para la Victoria, se están preparando para la segunda vuelta a celebrarse el próximo 22 de noviembre. Este domingo Scioli cosechó el 36.86% de los votos, mientras que Macri llegó a 34.33%, lo que ha llevado a ambos presidenciables a pedir el respaldo del electorado. En tanto, Macri pidió este lunes el apoyo de los votantes de Unidos por una nueva alternativa. Scioli recordó el debate presidencial que propuso a su rival antes de las elecciones. Yo ya le había hecho llegar a Macri antes de la elección de ayer, el mensaje que si la eventualidad había un balotaje, me parecía importante de cara a la ciudadanía dar un debate. Scioli recordó además que el oficialismo fue el espacio más votado en las primarias de agosto y también este domingo, por lo que dijo sentirse más optimista que nunca. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.